Ah, tiene instrucciones, eh? Bueno, va tira. No porto más o menos, tío. Demana a algún que el gravi en un móvil mientras lo abres. Claramente. No, no, ya está. Ah, vale, vale, vale. Oye, la dos. Tú, ¿eh? Es que no, en medio. Ahí está la clave. Ahí está, en medio de los cincuenta. Dejéis primer la carta que has trobat dins del sobre. Pots fer en B o alta. Venga. Bueno. ¿Podemos ya, Biorri? No, claro. Ya sé, Biorri. Pues malamente, eh? ¡Y la buina, eh! ¡Rafa, venga! ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguro? Sé que las uñas es bien, como yo. Venga. ¿Ya puedo? Sí. Estimado, Rafa, celebramos 25 años desde que el té de Camanresa va a guanyar la Copa del Rey en Murcia el 25 de febrero de 1996. Aquel va ser el primer gran títol per un club i una ciutat que recordem en un gran orgull el que aquel equip va aconseguir. Gestes com aquella quedarán per sempre a la nostra memòria. El que vau aconseguir que fer que el nostre nom sigui conegut arreu i fan que la nostra victòria com a CUP segueixi endavant. Gràcies per haver format part de Bàsquet Manresa, gràcies per aquella Copa del Rey, gràcies per haver escrit una de les pàgines més glorioses de la nostra història. T'enviem un petit regal per commemorar els 25 anys del títol i esperem que aviat puguem celebrar-ho de nou tots junts, el nou congost i amb la nostra afició. Gràcies per favor! Gràcies per acogir! Gràcies per acogir! Un bonito detalle, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Vais y me resas. Con la copa y... Bueno, empezamos por aquí, Rafa. A ver, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza a ti cuando recuerdas el título de 96? El pitido final del árbitro y esa alegría que tuvimos en el momento que el árbitro pitó el final del partido. No lo podíamos creer, era como un sueño conseguido. Nosotros empezamos la Copa del Rey con mucha ilusión, pero nunca pensando que podíamos llegar hasta donde llegamos. Y llegar al final ya fue lo más y ganar la Barça. Y como lo ganamos fue increíble, fue un lujo. Ah, Jordi, pero aquí, según han dicho muchos de los de la época, arribaba bien aquí. Porque veníeu d'una buena Barça y... Es podía esperar, si más no, a quarts y a seguís, ¿no? Sí, home, l'equip venia... Em sembla que portaven guanyats dos dotze partits seguits entre Lliga i competició europea i la fase de classificació, porque en aquella época había fase de classificación por la Copa del Rey. Y la verdad es que sí, ¿no? Veníamos jugando muy bien y está el equipo muy con ganas, ¿no? Y más a las primeras de la eliminatoria, nos tocaba el León, que era un equipo que el habían ganado hace poco y que le teníamos ganas, además. Y a partir de aquí, pues bueno, lo vamos a ganar. Después iba a haber la sorpresa de que el Murcia va a ganar la Unicaja y en una semifinal, pues el Murcia en aquella época también era un equipo de... y todo y que sí, que fuera en casa, pues que el vamos ganar y nos vamos a ganar en una final. Y en una final, pues, estábamos súper motivados, pensávamos que era la única final o el único título que podríamos ganar. Y pues aquí recordo la mentalidad, una mentalidad muy ganadora, el Chichi era súper ganador, el Roger tenía muchas ganas de ganar la Copa al Barça. Y entre todo, pues, pues, es va a hacer que una final a un solo partido, pues, que íbamos a competir y con ganas de ganar. Tu, a la antigua, eres del joves de l'equip, ¿no? Eres vinculado a entonces, ganaba en el 96? Sí, era vinculado, en aquella época se llamaba Sub-23, que éramos yo y Paco Vazquez. En Juniors que éramos Sub-23. Per un tio com tu, de Manresa i jove, allò devia ser l'hòstia empatient. Home, això és un altre món, un altre món. El que passa és el que diuen ells. Tampoc crec que va ser casualitat ni va ser molta sort. O sigui, l'equip, l'equip era molt compensat i era molt difícil guanyar al Manresa en aquella época. Havia, el que han dit ells, havia jugadors joves que començaven amb moltes ganes. El Roger era molt jove, començava, volia menjar al món. Gent molt contrastada, com el Chichi, Peña Roja... I, bueno, la Clau també... Dos americanos. Dos americanos. És que, al final, en aquella època havies d'encertar els americans. I aquí els americans teníem el Harper, en plenitud. Teníem el Towns, que era un complement acollonant. I el Télix. I, bueno, ens va arribar més tard el Télix Frank, que a aquest senyor li era igual jugar amb el Callús com el Télix. Tenia una classe... Jugava igual. La cara no li canviava i li era igual una cosa o una altra. I una classe teníem. Una classe, tenia molta classe, sí. I, bueno, al final dius, hòstia, tu penses, perquè és que el Barça va anar frec a frec. I, jo mire, es va jugar de tu a tu. Bueno, es va demostrar al cap de dos anys que es va guanyar a la Lliga.